muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo sabes que hace tan exitosos a los mejores inversores del mundo como Warren Buffett, Ray Dalio, Peter Lynch entre otros a la hora de invertir. ¿Has escuchado alguna vez el término DCA? Te invito a que te quedes a ver este vídeo para que conozcas la mejor herramienta de inversión que te hará superar al 90% de los inversores y mejorar considerablemente tus rentabilidades. No importa si es en criptomonedas, en acciones o en ETFs, esta técnica es aplicable a todos los instrumentos financieros. Antes de empezar, como siempre recordarte que dejes tu like y si eres nuevo considera suscribirte. Eso me ayuda mucho a seguir trayendo este tipo de contenido al canal y además de eso te recomiendo que te quedes a ver todo el vídeo hasta el final ya que tengo una noticia muy importante para compartir con ustedes. DCA son las iniciales de Dollar Cost Average, lo que en español significa como costo de dólar promedio. Sé que esta traducción no dice mucho, así que vamos a explicarlo de manera más sencilla. El DCA consiste en comprar un activo, sin importar cuál sea el instrumento financiero, en diferentes espacios de tiempo de manera recurrente, sin importar el valor que tenga el activo. Veamos un ejemplo más claro. Supongamos que cada mes tienes disponible para invertir mil dólares y sin importar la condición del precio de Bitcoin, haces compras mensuales a los siguientes precios. Estas compras te darán como resultado un precio promedio de compra. Pasados un par de meses o un par de años dependiendo de tu estrategia, podrás evaluar si tu promedio de compra está por encima o por debajo del precio del mercado. Dado el caso que el precio del mercado sea inferior a tu promedio de compra, esto no debería ser motivo de preocupación, por el contrario, debería ser un aliciente para comprar más y continuar bajando tu promedio de compra. En el escenario en el que el precio del mercado sea superior a tu promedio de compra, es decir, que estés en verde generando utilidades, pues tampoco es un motivo para dejar de invertir siempre y cuando vaya en línea con tu estrategia. Al cabo de unos años verás los beneficios de aplicar el DCA. En resumen, si el mercado va a la baja, estarás adquiriendo cada vez más Bitcoin por la misma cantidad de dinero, pero si va al alza, estarás comprando menos Bitcoin con tu dinero, pero a cambio de eso estarás acumulando más valor en dólares. Esta estrategia de inversión evita el popular error de tratar de predecir el mercado, que es muy común entre inversores sin experiencia que quieren saber cuándo el precio va a subir o cuándo va a bajar. El DCA puede ser un poco aburrido, ya que no debería alterarte emocionalmente las fluctuaciones del mercado e independientemente de cómo se mueva el mercado, tú seguirás poniendo tu dinero mes a mes. Pero la inversión segura es aburrida y toma tiempo en ver los resultados, y es por esto mismo que a los inversores comunes les cuesta tanto mantenerla en el tiempo. Si lo que de verdad quieres es generar riqueza en el tiempo con el menor riesgo posible, pues intenta aplicar el DCA y verás lo efectivo que es. Déjame saber en los comentarios qué estrategia estás utilizando para invertir o si quieres saber algo más sobre el DCA. Ahora sí, como les dije al principio, la noticia que quería compartir con ustedes es que cuando lleguemos a los mil suscriptores, estaré sorteando este NFT entre todos los suscriptores. Haré una dinámica para que sea interesante y la idea es poder motivar a la gente a que se suscriba, a que vea los videos y que continúen aprendiendo un poco más sobre inversiones y criptomonedas en general. Recuerda dejar tu like y considera suscribirte. No olvides activar también la campanita para estar enterado de todos los videos que subo y de cuando se llegue el momento del sorteo. No siendo más, nos vemos en el próximo video. Les mando un abrazo, se bañan, se cuidan. Chao.